Karen Andrea tiene 20 años, estudia la licenciatura en nutrición. Lo extraordinario es que todo lo ha hecho sin escuchar. Nació con una hipoacusia profunda y con muchas terapias y dedicación. Aprendió a hablar y a entender, leyendo los labios. El aparato que tengo, nada más escucho como sonido. Oigo, pero no escucho más tico. Por ejemplo, escucho pasando los carros, pero no entiendo las palabras, al menos que lea los labios. Ella necesita un implante coclear para poder escuchar, pero cuesta alrededor de 500 mil pesos y busca apoyo para hacerlo realidad. Y me hicieron como una odiometría y resulta que se me bajó mucho la audición. Porque tengo una hipoacusia profunda y mi propósito es que quiero ese implante coclear para poder evolucionar más con mi lenguaje. Andrea quiere hacer una vida normal, sin sentirse diferente. Para quien corresponda, Alejandra Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!